suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas saludos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Oriol Romeu se queja palabras textuales de Oriol en una entrevista que dio a un medio catalán te viene el Barça y te dicen que serás importante pero el pivote valoró su primera temporada en el Barça y contó cómo fue su salida del Girona realmente estoy capacitado me lo he replanteado muchas veces pero creo que sí yo es que estoy alucinando creo que Oriol Romeu no vive la realidad primero de qué se queja de qué se queja si no tiene nivel de estar en el Barça si Oriol Romeu no tiene nivel ni para jugar en el Cádiz y luego afirma que sí tiene nivel de jugar en el Barça hay que poner orden eh hay que poner orden pero ya eh que ya no estamos con Bartomeu ahí lo dejo seguimos con la actualidad en este caso el fichaje de Kylian Mbappé lo que aseguró la prensa madridista de que el crack francés sólo va a cobrar 15 millones por temporada en el club blanco es un auténtico bulo vamos a por ello pues bien Kylian Mbappé no cobrará menos en el Real Madrid que en el Paris Saint Germain estas son las cifras ficha anual prima de fichaje bonus por objetivos derechos de imagen etc el primer impacto al desvelarse sin ser cifras oficiales la ficha que tendrá Kylian Mbappé en el Real Madrid con respecto a lo que percibía del Paris Saint Germain ha llevado a pensar a muchos que el delantero francés llegaba al club blanco renunciando a grandes cantidades de dinero pero realmente no es así es decir que Mbappé ha perdonado mucho dinero para jugar en el Real Madrid es un auténtico bulo puede parecérselo si se confrontan sólo los 72 millones de euros brutos que percibía en la entidad parisina con los 26 de sueldo de la entidad merengue aproximadamente 15 millones netos quedarse ahí llevaría engaño atentos ahora la clave de todo está en la prima de fichaje que cobrará el futbolista tras marcharse con la carta de libertad del Paris Saint Germain y ahorrar el traspaso a Real Madrid esa prima es nada más y nada menos que de 150 millones de euros netos según afirman diferentes fuentes de prestigio tomando como término medio 125 millones divididos entre las 5 temporadas que ha firmado supondría 25 millones anuales estos 25 sumados a los 15 de ficha anual elevarían el total a 40 millones netos por temporada una cifra similar a la neta que percibía en el Paris Saint Germain y aquí donde viene el engaño las fuentes cavernarias solo cuentan la ficha anual y a eso habría que añadir los bonus por objetivos pactados en el contrato algunos de los cuales tiene asegurados por ser de mínimo cumplimiento atentos que ahora viene lo más bueno privilegio en los derechos de imagen en cuanto a los derechos de imagen mantendrá el 100% de los contratos que tenía antes de firmar por el Real Madrid y se quedará el 80% de los que suscriban a partir de ahora siendo para el club merengue el 20% restante y esto es lo que ya informé aquí en este humilde canal es decir que Kylian Mbappé va a cobrar prácticamente el 100% de sus derechos de imagen en el club blanco y aquí donde va a venir el problema y las guerras en el vestuario porque como bien sabemos ningún jugador ha cobrado y cobra los 100% de los derechos de imagen en el Real Madrid seguimos pese a que retengan el 100% de esos derechos tal y como tenía en Francia su nuevo contrato supone también un privilegio en lo que respecta al Real Madrid donde desde la época de Zidane Figo Beckham etc el reparto era del 50% de los derechos para los jugadores y el otro 50% era para el Real Madrid y con Cristiano Ronaldo esos derechos de imagen eran del 60% para el jugador y el 40% para la entidad blanca va a jugar gratis Mbappé en el Madrid ¿no? jugará gratis y los pobres madridistas se lo creen volvemos a la actualidad del Barça brutal noticia Gabi está de vuelta vamos a por ello el centrocampista andaluz evoluciona mucho mejor de lo esperado y un vídeo de FC Barcelona se le ve trabajar a una intensidad elevada y con carga ojito que Gabi apunta a la pretemporada de Barcelona vamos ahora con otro bulo de la falsa prensa culé que sigue atacando a Laporta ahora afirman que Hansi Flick ha dicho a nuestro presi que Rafinha no se mueve todos sabemos que el primero en la lista transferibles es el delantero brasileño Rafinha lo ha dicho nuestro presi el enemigo lo tenemos en casa y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Luis Díaz fichaje sorpresa del Barça como sabemos el super delantero colombiano Luis Díaz y Nico Williams son los dos únicos favoritos para ocupar esa banda izquierda del Barcelona de cara a la próxima temporada pues viene al parecer y todo indica que el club acaba de tomar una decisión y es fichar al crack colombiano para que juegue en esa banda izquierda la próxima campaña una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que Hansi Flick fue quien ha tomado esta decisión el entrenador alemán piensa que no son compatibles y un equipo grande como el Barcelona dos extremos sin experiencia y obviamente me estoy refiriendo a la Min Jamal y Nico Williams la Min como sabemos juega a la banda derecha es titular indiscutible y Nico Williams pues a priori jugaría en esa banda izquierda los dos naturalmente son buenísimos pero tienen poca experiencia son muy jóvenes todavía y Hansi Flick piensa que es mejor combinar el talento de la Min Jamal en la banda derecha y el talento también y la experiencia del super delantero colombiano en esa banda izquierda pero ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que Deco está a un paso de convencer a Rafinha para aceptar la oferta astronómica de Arabia Saudí Alilar Saudí ofrece hasta 100 millones por el delantero brasileño y Rafinha va a ser la llave del fichaje de Luis Díaz por el Barcelona y de esta manera Rafinha va a ser la llave del fichaje de Luis Díaz por el Barcelona a mí sinceramente me parece Luis Díaz un jugador extraordinario lo he visto jugar muchas veces en el Liverpool y también con su selección colombiana y de verdad es que es un crack mundial lo tiene todo desborde regate talento es rápido y tiene también hasta gol y lo voy a decir claro porque sé que hay culés que prefieren a Nico Williams a mí Nico Williams me parece un buen jugador es muy joven pero tiene pinta de crack pero de verdad ahora mismo en estos momentos y en mi opinión es que no hay color Luis Díaz es mejor que Nico Williams de aquí a Lima y repito ahora mismo de aquí a tres años no sé qué va a pasar pero ahora mismo Luis Díaz es mucho mejor jugador que Nico Williams así que si el Barça logra cerrar esta operación es decir Rafinha Arabia por 100 millones y cerrar el fichaje de Luis Díaz sin lugar a dudas va a ser no solamente la operación del verano sino yo diría de la década por cierto Luis Díaz es un culé de pura cepa lo ha reconocido su padre y también el jugador en varias entrevistas y va a hacer un esfuerzo económico brutal para cumplir su sueño de ser nuevo jugador del Barça la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos